hola muy buenas que tal soy yo pasito doble menos a un nuevo capítulo del solcito agrado y estoy aquí de nuevo con prisa como la semana pasada porque soy puto subnormal así que bueno pues vamos a encender el jueguito y tal así que archivo abrir solcito agrado 2 y ahí estamos vale pues nada lo abrimos lo ponemos ahí bien grande y le vamos a capturar ventana ahí vale pues nada ya está ya estaría ahora solo falta solo falta jugar vamos a quitar la pestaña 5 por el culo te la embrocho vale ahora vamos a entrar al discord para leer un poco lo que vienen siendo los consejos y tal porque porque bueno hay que ver los consejos si uno de estos cuatro cinco seis vale ahí estamos nos salimos de la cuenta del chin nos metemos a la cuenta del pasito iniciar sesión joder tenía que haber iniciado sesión antes no pasa nada gente ya está ya inició sesión vale perfecto ahí el red dónde está el red fue a islandia vale pues nada estoy viendo a ver hasta dónde coño tengo que leer eh si donde la voy a dejar joder bueno vamos a poner vamos a poner la musiquita del juego aunque sea no para que no quede tan tan soso este inicio si vale vamos a vamos a vamos a ya vamos a poner la musiquita voy a bajarle un poco creo que está un poco alta vale perfecto ahora no suena porque no está puesta vale ahora ahora debe empezar a sonar vale pues ya está vamos a darle vamos a jugar voy a pagar la luz porque no necesito luz para jugar al pc vamos a darle a continuar estamos aquí en la torre de tundaria llevo no llevo ni 20 horas esto llevo 5 meses o más con este juego y él no llevo ni 5 horas solo vuelve al pueblo vende todo lo que nos sirva continente congelado vale primero todo lo que esté oxidado y le diga material independiente si se puede entregar al herrero la torre en sí no es muy difícil ah vale 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 le puedo entregar todo lo que diga material al herrero pensé que era solo las cosas viejas bueno cuando me vuelva a pasar por allí me lo forjo todo vale la torre en sí no es muy difícil pero igual te daré algunos consejos son más consejos aislados que una guía paso a paso ya que puedes variar el orden dependiendo de por donde vayas primero así que úsalos si quedas atascado el puzle de hielo en el que estás por ese lado sólo sirve para conseguir el cofre para llegar a la escalera tienes que ir por el otro camino los que los pilares de roca sobre hielo se desplazan con mover y los pilares de hielo se rompen con aplastar vale cuando llegues a la zona de la foto 1 rompe los pilares para que queden con la imagen mover el pilar es más fácil porque lo sacas vale bueno eso luego vale porque no estoy en ninguna de esas zonas entonces esto sirve para conseguir el cofrecito y yo el cofrecito ya lo conseguí o sea que nos vamos de aquí y nos vamos a otro sitio la verdad no pensé que tuviera que ir a la torre hostia no me acuerdo por donde era no me jodas que voy a tener que ponerme ahhh que tengo medio equipo muerto no hay jefecito no hay jefecito vale pues nada vamos a asignar la habilidad de este tío porque hasta el nabo me tienen los enemigos vale vámonos de aquí los monstruos sacarán gracias vale por aquí por aquí ya vine creo vale joder va a haber que repasarse toda la torre estoy jodido de vida encima ah vale vamos a curar vamos a curar porque estamos medio muertos todos uno dos está muerta tres hasta la pulgura más ah vale como que curandera si no tiene ningún ataque que tu y que cure toca hacer la roya bueno vámonos vale aquí no podía pasar joder es verdad si yo venía aquí por el tridente vamos por aquí oh dios mío un minotauro que cof por qué coño hay un minotauro de dónde he salido bueno pues sí que vamos a vamos allá joder pues no sé por qué camino puede serlo ahora no veo no veo ningún a ver por ahí mejor no puedo saltar esto cago en el que hizo eso es dar vueltas por dar vueltas por dar vueltas cabrón como que no puedo huir de dos erizos de mierda joder como que estaba activo el efecto de esquivar ni lo noté ah dolor bájenle el ratio a estas cosas usar revelar hay otra similar pero el cristal agritado esa tienes que usar la nueva sinergia que conseguirás sirve en todo lo que esté agritado vale pero como que no la tengo aún así que tampoco es aquí un bando eh bueno conclusiones no es por este lado o sea que solo puede ser por aquí joder pero no veo por dónde pero por qué tantos enemigos y por qué salen todos juntos de cuatro en cuatro ayuda por favor tengo sed tengo mucha sed agüita fría vale y arriba no es fue a ir caminando la putísima clave por ahí arriba uh zonita nueva me cago en el grupo de mierda muere joder como que mueren de una nada solo muere de una si te ataca el ching fué al ching está roto vamos a ver antes de tirarnos al hielo vamos a joder viste casi me pierdo trescientas monedas wuuu aaa aaa vale no me quiten el efecto de esquivar joder muy importante esquivar ahí vamos que muérete muérete tú también y muérete tú también a tu puta casa a tu puta casa tú también y a tu puta casa tú también joder porque ahora ya no se vuelven grises al momento de desintegrarse como antes que ha pasado no entiendo una polla bueno en fin fuad creo que este sitio sale en una de las fotos a míralo se sale a coño no es la escalera jaj puzles de hielo y otra forma de llamar al dolor de cojones vámonos nos movemos gente fuad vale creo que aquí están las tres pruebas estas que me han mandado red a ver la primera fuad seguro por aquí se llega a esa zona de la que había cofres antes joder putos minotauros como los odio cruje huesos mejor me crujes la puta polla pesado de miedo muere joder no se murió ahí ya se se murió celebramos para abajo gente está chistoso hacer giritos pero cuantos enemigos déjenme en paz cago en los bichos de mierda ah en fin ah joder se me durmió una pierna porque cuando grabo los viernes se me duermen las piernas estoy sentado en esta silla una media de nueve horas diarias porque cojones se me duermen las piernas los viernes no entiendo nada ah en fin bueno pues andan joder si es que al final el efecto de esquivar como que apenas se nota o eso es que salen una puta cantidad desorbitada de enemigos mira esto lo puedo ver desde aquí que listo que sos pasito doble jajaja jajaja vale pero esta mierda esto no me sirve nada esta mierda para que sirve en fin esto es con aplastar siempre aplastar bonk no se que me puede servir exactamente aplastar estas cosas pero si bonk bonk joder creo que eso no ha servido literalmente nada vale se vende que que con jajaja perdón entiendo una mierda vamos a probar una cosita que viene siendo esto vale funciona joder perfecto esquivar vale 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 sencillito gente sencillito ahora solo tenemos que solo tenemos que mover esto un poco para adelante y ya estaría vale y ahora si es que que disto que es vale ahí vamos señores esto no sirve una puta mierda eso no lo puedo mover por ahora y pues nada a ver si muevo soy abajo no vale tengo que quitar todos los todos estos menos el último creo que eso es lo que me puso Red en el consejo pero como que no me aperezará el melo de nuevo he de decir me da bastante pena no mover no el puto tonto pasito a blast bien ahí vamos mover hacia abajo vale no sabe que se puede mover así hacia los lados y ahora mover hacia ahí tendré mover asignado quien sabe vamos a comprobarlo no tengo congelación puede ser una pena mover yo creo que ya estaría ahora solo tengo que hacer esto y hacer así no huir no 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 mejor pues nada ahora damos la vuelta la vuelta completa movemos lo que queda y listo tal que así joder que listo es el efecto de esquivar me cago en tu puta madre ahí vamos joder oh dios mio un abuelo un viejo verde no puede ser dejen de tirarme simbolismos religiosos ya me quiero ir hipercural pasito joder tan estrechos los pasillos este sitio de donde coño se huele a revelar pues no es una sala vacía ella espectacular fue a la arquitectura hermano cuando hay piedritas así puestas es porque tienes que echar a revelar como que dos milotauros bueno mira mirándolo bien tengo esto y tengo y tengo esto y también tengo esto y se van a la putísima mierda espero vamos no sé no sé cuando quito con más no quito una puta polla quito más con ataques normales joder literal no quito una puta polla muere minotauro 2 la película vámonos pues venga joder muchas escaleras ah mira si ya llegamos aquí arriba na 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 de locos que pollas y como llego a la zona del jinn vale 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 tengo que entrar por la puerta agrietada y como coño como coño llego a los sitios esos altos que tenían cofresitos quiero ver que hay ahí dentro seguro que hay algún armita esa buena no sé nariz en inglés vamos eh pues ya es esto puedo derribar puedo curar bober arena no porque no estoy en arena acabar a aplastar nada no sé qué coño sea esa piedra supongo que es una forma de quitar la entrada de esto guay increíble el pilar este de piedra top 10 obstáculos más difíciles de la historia del anime que coño eres broche estallido guau se lo voy a dar a cualquiera que no sea ching porque tiene lleno el a sol que no hace una puta mierda nunca joder puta madre me volví musulmán épico jaja que listoso pasito joder se me terminó el efecto de esquivar vámonos que no me jodas pensé que va a caer en la zonita de los cofres en cambio estoy aquí diciendo el puto ridículo joder que coño bueno venga vale lo que tú digas tampoco me viene mal tener dos esquivars joder un de dinos hombre lo que se encuentra un velociraptor gracias a que se le ocurrió poner eso ahí muy agradecido con él te quiero eh drupa hostia estoy envenenado soy ching envenenado loco ah puta madre lo sigo teniendo activo quíteme el veneno mi loco venga a tu puta casa ¿para qué coño sirve esta repisa aquí? no sé no entiendo la arquitectura no soy tsuto munihei como como que hay tres pisos de escaleras una puta polla esto tiene una pinta de que te caes al principio del mazo me voy a meter por el otro camino porque esto tiene una pinta de que te caes al principio pues que joder que pinta tiene que te caes al principio vale eso que no nos vamos a tirar por aquí porque me tiro el pinta de que me vuelve al principio que no quiero vamos por aquí joder no duro en una puta polla el efecto esquivar brutal que me me tira por el camino correcto a la primera si es que soy una cosa joder venga a blaster ponga muere ardilla azul los diseñadores de bichos de este juego como si joder vamos a meter una ardilla azul en efecto joder esto es muy fácil el subconsciente humano te incita a pegarle al que está entre dos cubitos porque es como hasta entre dos cubitos es importante míralo pero no es como que si le pegas a ese no puedes avanzar porque es un punto de todo como yo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa viejo verde vámonos joder como queda zona para conseguir un cacahuete de mierda ni siquiera sé que hace que haces a ver refuerza la defensa a ver 146, 169, 140 Ojo, no tienes una polla de defensa Ah, vale, vámonos de aquí Ahora que ya hemos conseguido una nuez de mierda Joder, ahora ya me dejan huir Agradecido con el de arriba Vale, pues bien sencillito todo Pues nada, nos queda Dos minotauros Nos queda, nos queda volver por el camino normal O sea, no, por el camino este especial Que no se me coño, me llevo Pero... No puedo huir Porque no me dejan huir Gracias Ahí vamos, joder Vamos a terminar con el esquivar Es que el esquivar no hace una poquísima puña ¡Ah! Me pasé el tiempo Bueno señores, pues espero que os haya gustado este capítulo En el próximo descubrimos lo que pasa Cuando uno se tira por un tobogán de hielo Así que nos vemos mañana a las 10 Rayo láser piu piu Hasta la próxima Adiós